Sí, Martín y Zabatella, Victoria Donda, estaban en el tazo con Marchetti una vez que fui con una mina de ese kiosco que se parecía mucho físicamente a una exnovia además. Cuando yo veía las operaciones, y bueno, y esta gente que de Moyano decía ayer que le salió bien la jugada. Yo, es lo mismo que en La Plata, le hicieron una jugada, le querían hacer una jugada a un domino, yo no quería que se la hagan, le quería avisar y me vinieron a cortar. Y después me tiraron el chamuyo del femenino. Pero si yo estoy tratando de evitar que lastimes una mina y me querés aplicar la de que soy machista, me parece que no tiene un peor que ver. Incluso si fuera machista estoy tratando de que no lastimes una mina, o sea, que aparte no es cierto. A lógica, en este país no es cierto. Pero es que no podés agarrar un precepto para eliminar un argumento o una evidencia, ¿entendés? No podés agarrar un prejuicio para eliminar... Primero que no soy machista. Y segundo, si lo fuese, es más terrible el crimen que iban a cometer. No, bro, a ver, esto es así, o sea, cualquier cosa... No tiene... O sea, no tiene coherencia y no tiene... No, no la tiene, no la tiene. Pero aparte yo lo que le decía, si los dos sectores de izquierda me censuran y gana más gris. Eh, veinte.